Ezequiel Usain, llegan a la recta final del torneo, en este caso con 8 partidos invictos e independientemente del técnico y de los jugadores, da la sensación de que Defensa y Justicia volvió a ser Defensa y Justicia, lo sentís así, digo, por cómo juega, por los puntos que suma y por una nueva clasificación internacional? Sí, a ver, la realidad es que es a lo que apunta el club cada vez que pone el ojo en un entrenador, en diferentes jugadores, en el armado del equipo, apunta a sostener una línea. A veces se puede con mucha regularidad, como lo hemos conseguido durante gran parte de estos años, a veces nos toca atravesar momentos muy regulares, pero me parece que lo que valoro y lo que rescato es que la identidad general no la hemos perdido nunca y es por eso que hoy nos encontramos en este final de año sumando muchos puntos que para nosotros han sido muy importantes. Llegaste al club para ser suplente de Arias, pasaron los partidos, hoy sos titular indiscutido, capitán, lograste dos títulos, ¿qué se siente en esta jornada tan especial para vos? Y para mí es hermoso, justo hoy casualmente estoy cumpliendo 200 partidos en esta institución, para mí es un orgullo muy grande llevar puesta la camiseta de Defensa y Justicia, porque es un club ejemplar, es un club que transita el camino como familia y eso a mí realmente me gusta, con muchos valores y realmente es un orgullo para mí formar parte de esta institución tan linda que me ha dado un lugar hermoso y que me ha permitido desarrollarme de la mejor manera. Muchas gracias. Gracias a vos.